En este video vamos a trabajar sobre la resolución de las actividades que van de la página 23 a la página 25 del cuadernillo, prestandole especial atención a los ejercicios 1.1 de premodificación. El primer ejemplo tiene que ver con los determinantes, que son los artículos, los adjetivos posesivos, adjetivos demostrativos, etc. La oración que tenemos como ejemplo es esta. Lo primero que tenemos que hacer siempre que vamos a enfrentar un texto es poder dividir con corchete los bloques de lectura. En todos estos ejercicios ya están divididos los bloques de lectura, ya la oración que nosotros le damos es una frase nominal, así que no hay inconveniente, pero siempre tenemos que saber que a partir de ahora, cada vez que enfrentemos un texto, tenemos que dividir en bloques de lectura las frases nominales. Este bloque de lectura va a tener siempre un núcleo, ese núcleo va a ser la última palabra de la oración, del bloque de lectura, perdón, y va a tener que ser siempre un sustantivo. Esa va a ser la palabra más importante, o sea, acá de lo que vamos a hablar es de intervención. ¿Cómo será esa intervención y demás? Lo veremos luego. En el caso de la premodificación con los artículos, con los determinantes, el determinante nos va a marcar siempre la especificidad. En este caso es una intervención. Siempre se va a quedar en ese lugar y vamos a ir hasta el núcleo. Todo lo que está antes de ese núcleo son los premodificadores, o sea, que esas dos palabritas van a modificar a esa una intervención. ¿Cómo va a ser esa una intervención? Va a ser una intervención, investigación, acción. Y ahí nos va a quedar la frase interpretada. Siempre dejo el determinante en el lugar en el que está, me voy hasta el núcleo y vengo interpretando de atrás hacia adelante. La premodificación a través de los adjetivos. Acá tenemos el caso. Otra vez tenemos que dividir en bloques de lectura. La palabra más importante es la última, es el núcleo. Va a ser la palabra que nos diga de qué vamos a hablar. En este caso va a ser de la unidad. ¿Cómo va a ser esa unidad? Le tenemos que prestar atención a los premodificadores. Tenemos que ir de atrás hacia adelante. Va a ser una unidad de cuidado intensivo pediátrico. Siempre de atrás hacia adelante. Es mejor decir de cuidado pediátrico intensivo que intensivo pediátrico, pero cualquiera de las opciones en este caso podrían quedar bien. Acá lo importante es tratar de entender a qué modifica pediátrico. ¿Modifica unidad? No, modifica a cuidado. ¿A qué modifica intensivo? ¿Modifica a unidad? No, modifica a pediátrico o modifica a cuidado. De eso se trata un poco. Siempre tenemos que poder adaptar las oraciones al castellano. La premodificación con otro sustantivo. El ejemplo está dado a través de esto. Dividimos el bloque de lectura. ¿Cuál es la última palabra? Quiz. Es la más importante y va a ser el núcleo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Tiene varias acepciones. Acá lo vamos a considerar como examen. Es cuestionario también, pero me parece que es mucho más relevante que sea examen. ¿Cómo va a ser ese examen? Va a estar dado la especificidad a través de los premodificadores. En este caso, otros sustantivos. Rayos X y pecho. O sea que va a ser un examen de rayos X, o sea un examen radiológico de pecho o de tórax. Fíjense, examen de radiografía pectoral, de radiografía de pecho, de radiografía de tórax. Puede ser un examen de rayos X toráxico. Eso siempre lo tenemos que ir buscando de acuerdo al contexto. La premodificación con formas ING o formas ED. Acá tenemos ejemplos. Otra vez marcamos los bloques de lectura. Otra vez identificamos el núcleo. Otra vez entendemos que acá vamos a hablar de hábitos. Y que cómo van a ser esos hábitos va a estar dado a través de los premodificadores. Acá el premodificador con ING nos tiene que dar esa idea de que está en proceso. Entonces acá van a ser hábitos profesionales en desarrollo. La ING tiene muchas interpretaciones. Hay un capítulo del cuadernillo dedicado al ING. Así que nos vamos a encontrar con ejemplos que son distintos a esto. Pero bueno, por lo pronto tener en cuenta eso. Los otros ejemplos simplemente se los damos ya resueltos. Pero el proceso es el mismo. Procesos en desarrollo. Y acá es tiempo de espera prolongado. Las terminaciones ED nos dan la idea de complición. De terminación. La premodificación con más de un modificador de la misma o distinta categoría unidos o no por un guión. El ejemplo que tenemos acá. Mechanically Ventilated Patients. Otra vez la división en bloques de lectura. Otra vez la palabra, la última palabra de la oración que es un del bloque de lectura que es un sustantivo. Es la más importante. O sea que acá vamos a hablar de pacientes. ¿Cómo son esos pacientes? Los premodificadores nos lo van a decir. En este caso son pacientes ventilados mecánicamente. Los otros ejemplos se los dejamos. En esta oración vamos a hablar de servicios. En esta vamos a hablar de investigación. Siempre estoy leyendo la última palabra de la oración que es el núcleo. En esta vamos a hablar de estudio. En esta de cirugía. En esta de relación. Los premodificadores nos van a dar el resto de la oración. Siempre del núcleo hacia atrás. Los premodificadores pueden estar unidos por AND, OR, O, I, una coma. Acá tenemos un ejemplo. Otra vez dividimos en bloque de lectura con corchetes. Esto es repetitivo pero es muy necesario. Marcamos el núcleo que es la última palabra de la oración que necesariamente tiene que ser un sustantivo. Ese sustantivo nos dice entonces que vamos a hablar de enfermería. ¿Cómo va a ser esa enfermería? Prestamos atención a los premodificadores. En este caso va a ser una enfermería de emergencia y accidente. El AND significa I une al igual que en castellano. O sea que me refiero que si hubiesen habido otros premodificadores y tenemos que poner el I en la última palabra que vamos a unir. Tenemos estos otros ejemplos que ya los tenemos resueltos. Pero ustedes háganle el mismo proceso. En el caso de la premodificación con un adverbio que modifica a un adjetivo. Acá lo tenemos. Volvemos a marcar el bloque de lectura y fíjense que acá tenemos el núcleo que es actitudes. O sea acá vamos a hablar de las actitudes. Y tenemos antes, fíjense un cuantificador. Vendría a ser como un determinante. O sea que acá también tenemos que interpretarlo como a los determinantes. Y decimos algunas actitudes. Siempre los cuantificadores, los numerales, los determinantes se quedan en su lugar de origen y se va hacia el núcleo. Acá no son cualquiera actitudes, son algunas actitudes. ¿Cómo son esas actitudes? Están determinadas por los premodificadores. Son actitudes sostenidas fuertemente. Entonces la oración nos va a quedar. Algunas actitudes fuertemente sostenidas, fuertemente arraigadas. Fíjense que acá strongly, que es un adverbio, está modificando al adjetivo que es sostenida. Los otros ejemplos son similares. Fíjense siempre los núcleos son las últimas palabras de la oración. Acá le podemos prestar atención en el segundo ejemplo a la palabra discharge. Que tiene varias acepciones. Nosotros acá, por el contexto, la vamos a considerar como alta médica. También es evacuación. Podría haber sido. Lo que pasa es que nosotros, desde el lugar donde sacamos estas oraciones, tiene que ver con el alta médica. Y finalmente, un sustantivo seguido de un apóstrofo y una s, o solo el apóstrofo. Que estos son los casos posesivos, casos genitivos. Otra vez separamos el bloque de lectura. Otra vez entendemos que el núcle, la palabra más importante, es la última de ese bloque de lectura. Acá vamos a hablar de las visiones, de las vistas. Y el resto de la oración va a estar dado por los pre-modificadores que van a cambiar ese núcleo sustantivo núcleo. Acá van a ser las visiones de los proveedores de cuidado, de salud, turco de Turquía. Ahí van a dar. Fíjense, las visiones de proveedores, de los prestadores, de cuidado, de atención. Acá uno tiene que elegir qué opción puede utilizar y va a ser la mejor. Lo mismo con las otras oraciones. Espero que les haya servido y tenemos que seguir trabajando.